En agosto del 2021, el reportaje Tele13 mostraba estas imágenes exclusivas. El exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, comenzaba a ser interrogado por una causa que incluía una batería de graves delitos, como malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público. Todos se habrían generado tras desvíos de gastos reservados hacia su bolsillo personal. Los recursos que iban para protegernos pueden haber terminado desfalcando y defraudándonos a los servicios públicos. Hoy, un año y cinco meses después, esas diligencias generan el primer duro efecto a Espinosa. El fiscal regional de Magallanes decidió solicitar 20 años de cárcel para quien fue el número uno de la Policía de Investigaciones desde 2015 hasta el 2021. La acusación pide 10 años y un día de presidio por malversación de caudales públicos, cinco años y un día por falsificación y uso de instrumento público y cinco años más por el delito de lavado de activos. Entonces yo creo que efectivamente podría llegar a marcar un hito en la lucha contra la corrupción porque da una señal muy potente de la gravedad efectiva de estos hechos. La acusación cuantifica la malversación de caudales públicos en ganancias, las que según el documento llegan a más de 146 millones de pesos y que habrían buscado aumentar el patrimonio de Espinosa. Según el Ministerio Público, con esos dineros, el ex mandamás de la Policía Civil habría realizado inversiones inmobiliarias, como este departamento en la comuna de Las Condes y esta otra propiedad en la ciudad de Valparaíso. Esto afecta la credibilidad y la legitimidad de la Policía de Investigaciones porque obviamente se ve su reputación afectada por los actos de estas personas. La acusación de la Fiscalía de Magallanes es clara en indicar que los debidos de gastos reservados que debían haber sido asignados a la Policía de Investigaciones se habrían producido entre el 2015 y el 2017, apenas una semana después de que Espinosa se asumiera como jefe de la PDI. Algo que se sustenta en las más de 5.000 pruebas que presentó el Ministerio Público, las que pondrán a disposición de la justicia la preparación del juicio oral que comienza mañana y que puede terminar con el exdirector de una de las instituciones más confiables del país, tras las rejas, por delitos de corrupción.